Hola amigos, ¿cómo han estado? Espero que muy bien, les quiero agradecer por todo el apoyo que le han dado al contenido y canal en general. Muchas gracias a todos los que forman parte de esta bonita comunidad. Si tú eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas, active las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos y me regales un like, que es de mucha ayuda. Pero bueno amigos, comencemos con el video, porque el tema de hoy es algo que muchos de ustedes seguramente esperaban. Pues hace algunos días subí un video en el que hablaba del supuesto embarazo de Maya, la novia de Santa Fe Clan. Aunque como te lo mencioné en el video, esos eran solo rumores. Pero amigos, ¿qué creen? Ahora queda más que confirmado que Maya está embarazada. Así como lo escuchan, hay pruebas que lo hacen muy evidente. Pues el día viernes 11 de marzo, Maya publicó una foto en Instagram en bikini, en donde está recargada como intentando tapar su pancita. Pero por más que quiera taparse, se le nota bastante. También publicó otra foto en sus historias, en donde solo se deja ver del pecho a su cara. Es evidente que aún no quiere hacerlo público. Más tarde publicó un TikTok en sus historias en Instagram, en donde está bailando y escribió. No sé por qué nunca lo subí, dejando en claro que es un borrador. Cuando claramente lo pudo haber subido sin escribir nada. Pero yo creo que lo hizo porque como que no quiere negar su embarazo, pero tampoco lo quiere hacer público. Así que amigos, esto está más que claro. Pero esperen, que esto no es todo. Pues ya saben, uno por ahí perdiendo tiempo en TikTok, vi un video en donde una muchacha se encontró a Santa Fe Clan junto a Maya. En donde queda más que claro que esto es cierto y está embarazada. Vean el video ustedes mismos. Amigos, seguramente es algo que Santa Fe y Maya no han querido hacer público. Porque como todos sabemos, que al ser figuras públicas están expuestos a muchas críticas. Y sobre todo, muchos se la pasan molestando con sus malos deseos. Y supongo que es algo que quieren vivir en privado. Esta noticia seguramente pondrá felices a muchos de los fans de Santa Fe. Pero sé que a otros no tanto, pues Maya no es del agrado de todos. Pero igual pienso que este bebé será muy querido por los fans, pues un bebé siempre trae alegría. Esperemos que pronto den la noticia y que compartan un poco de esta etapa con sus fans. Tal vez, y si así lo deciden, en unos meses estaremos conociendo como dicen, un mini ángel o una mini Maya. Bueno amigos, creo que ya no hay dudas de que el embarazo de Maya es real. Me gustaría saber su opinión. Ya saben que me la pueden dejar en los comentarios. Los estaré leyendo. Y les recuerdo que no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones y regalarme un like. Que es de mucha ayuda. Nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye.